y hidratación, más el diagnóstico también en este momento era deshidratación de la pacientita. Se le realizan todos los estudios y posteriormente a la noche, con la guardia de la doctora Cambianza, la entrante, se produce una evolución torpida de la paciente con dificultad respiratoria, de saturación, de mala mecánica respiratoria, diagnóstico prácticamente periférica y completa de la pacientita, por lo que la doctora realiza la intubación de la paciente y todo el protocolo de reanimación de la paciente. Antes de eso, en el transcurso de la intubación, se procede también al examen físico, en donde se constata, como está muy bien ahora el escándalo, fisuras anales. Por eso se procede al protocolo, obviamente, de llamar a la fiscalía, los asistentes fiscales acuden con la forense para el examen y análisis de ese diagnóstico. Ahora, bueno, como el cuadro es bastante torpido, la evolución es torpida, ahora hay de rápida evolución, obviamente la pacientita fallece, se produce su deceso, ahora, lástima, una lástima para todos nosotros, ahora. Y bueno, siempre con la sospecha de chikungunya en especial, más deshidratación aguda, por los análisis también, un shock hipovolémico, ahora, porque presentaba anemia. Esta mañana me comuniqué con la forense para saber el resultado, ahora, porque hasta muy temprano, ahora, aún no sabíamos el diagnóstico de la forense. Y bueno, ella me refiere que son fisuras anales, como consecuencia de una deshidratación crónica, ahora, por descuido, a lo mejor, de los padres, ahora, entonces, eso es lo que confirmó ella y solicitó, solicitó, ahora, la autopsia de la misma, de la bebida, para Asunción, traslado el cuerpito de Asunción para hacer la autopsia. Y en este momento el cuerpito de la bebida se encuentra en la funeraria, con los padres, ahora. Y eso, básicamente. A ver, la doctora tiene el retorno por si quiera hacerle consulta. Primero que nada, doctora, estoy impactada con esta información, ¿verdad? Creo que como cualquier otro ser humano, sospechar que un bebé de un mes puede haber sido abusado sexualmente, aunque luego se descarte, doctora, hicieron muy bien, hicieron, hicieron bien el protocolo, les felicito, porque ante la más mínima duda, esa es la conducta que hay que tener. Lo que entiendo que usted está diciendo ahora es que van a trasladar el cuerpito de la beba hasta Asunción para ver si las fisuras anales que tiene esta bebé realmente se corresponden con una presunta deshidratación o si realmente aquí hubo otro hecho que investigar. ¿Es eso, doctora? No, y en realidad es para saber la causa de muerte, ¿verdad? En especial, ¿verdad? Aunque la clínica es soberana y muchas sospechas de chikungunya. Nuestro análisis, aún no tenemos el resultado, ¿verdad? Estamos insistiendo para que venga lo antes posible y así con eso confirmar, ¿verdad? Yo, ¿qué cosa tan terrible? Yo creo que sí, como usted dice, esta beba debe ser traída a Asunción para investigar la causa real de su muerte, para descartar cualquier posibilidad que aquí haya existido abuso sexual disfrazado bajo sospecha de chikungunya. Así que creo que están haciendo bien, doctora. Llegar hasta la última instancia, la bebita ha fallecido ayer en horas de la tarde. ¿Cuánto tiempo estuvo en terapia? No, no llegamos a conseguir terapia para la beba porque el cuadro fue muy rápido, la evolución fue muy rápida, pero porque nosotras no tenemos, ese hospital no cuenta con terapia. Entonces estábamos con los trámites de derivación, o sea, remisión a otro servicio buscando terapia. Entiendo. Bueno, yo le agradezco, doctora, a usted, al colega Freddy Flores, por este tiempo su predisposición. También llegan muchos casos de niños o niñas con indicios de abuso sexual al hospital de usted, doctora. No muchos, gracias a Dios no muchos, ¿verdad? Porque realmente es algo bastante, o sea, que digamos muy peor, ¿verdad? O sea, que es muy triste, ¿verdad? A mí, por ejemplo, más que yo me indigna cuando es así, pero en nuestros casos la verdad que no, no muchos.